Escucha lo que tengo que decirte Entre tú y yo Murió el amor, murió el amor Está lloviendo en mi mundo y no encuentro la luz del sol Para mi corazón lleno de oscuridad, donde ya no existe amor Por tus promesas hechas en vano, sentí dolor Ahora es muy tarde para perdonarte, todo mi amor por ti terminó Murió el amor, ahora no siento nada En este corazón tan frío, por ti no, no hay amor Murió el amor, ahora no existe nada En este corazón vacío, por ti no, no hay amor Está lloviendo en mi mundo y no encuentro la luz del sol Para mi corazón lleno de oscuridad, donde ya no existe amor Por tus promesas hechas en vano, sentí dolor Ahora es muy tarde para perdonarte, todo mi amor por ti terminó Murió el amor, murió el amor Murió el amor, ahora no siento nada En este corazón tan frío, por ti no, no hay amor Murió el amor, ahora no existe nada Murió el amor, murió el amor Murió el amor, murió el amor Murió el amor Murió el amor Murió el amor